Vale chavales, hoy me gustaría traeros un vídeo de un suscriptor, de acuerdo, de uno de nosotros, de la comunidad y bueno, como siempre digo en este tipo de vídeos, tenéis los enlaces en la descripción, podéis contactar conmigo, chicos sobre cualquier duda que tengáis, sobre cualquier sugerencia de vídeo que queráis que analice de acuerdo, así que sin más dilación, vamos a ver qué tiene que decirnos este hombre Buenas tardes, voy a escribirte mi reciente historia porque creo que puede interesar bastante y no será la única seguro Pues bien, yo tengo 21 años y trabajo al igual que estudio, trabajo en un sitio donde todos sus trabajadores son estudiantes por lo tanto, hay mucha hormona suelta y mucho golferío y más a esa edad, más a esa edad, supongo que te codeas con gente que tiene tu misma edad o una edad parecida así que esas edades, como bien comentas compañero, y lo dices de manera muy acertada, las hormonas vuelan y vuelan pero bien alto Yo nunca he tenido parejas debido a que no confío en eso, he salido bastante de fiesta y he visto muchas cosas muchas infidelidades y muchas locuras que ni por asomo metería una de esas Me alegro, me alegro que conozcas cómo funcionan las cosas cuando tu mujer sale de fiesta Chicos, lo hemos dicho más de una vez en este canal, cuando tu mujer, ya sea una chica con la que has tenido simplemente un par de citas o tu mujer con la que tienes dos hijos a tus espaldas y 20 años de noviazgo juntos, se va de fiesta Chicos, esperad lo peor, esperad lo peor en ese momento Esa mujer, chicos, el alcohol inhibe y no sabes realmente lo que puede suceder allí Tu mujer, chicos lo hemos visto, lo hemos visto en el vídeo de Eric Barker de hace unos días Os lo dejaré aquí en la descripción para que le echéis un ojo si no habéis podido Si no habéis tenido la ocasión, la gran ocasión de echarle un ojo La naturaleza femenina es incesante Básicamente, se ve a unas mujeres que le pregunta a un entrevistador si tienen novio Dicen que sí y aún así se lían con ese hombre Me explico, delante de la cámara, chicos Es la naturaleza femenina pura y dura Algunos de nosotros, algunos de vosotros, chicos, me habéis preguntado qué opino sobre ese vídeo Algunos de vosotros me habéis escrito que ha sido muy duro de ver Y con razón, chicos, no os lo niego Es muy duro de ver Porque cuando no conoces la naturaleza femenina Esa red pill es una red pill muy dura de tragar, chicos Os lo recomiendo mucho que le echéis un ojo Os lo dejo aquí en la descripción, ¿de acuerdo? Y me alegro, compañero, que hayas podido ver cómo funciona la naturaleza femenina Cuando está desatada Cuando no hay manera de parar a la bestia Y sobre todo, lo podemos ver cuando la gente, cuando las mujeres en concreto se van de fiesta Hasta que una te calienta demasiado la aleja Y de esto voy a hablar a continuación Vamos a ver qué tiene que decirnos Pues bien, la chavala más tremenda de mi lugar de trabajo se fijó en mí Yo no había estrechado palabra con ella en un año entero que llevábamos trabajando juntos La cosa es que me empezó a seguir en Instagram Me contestó un par de historias y demás Yo sin hacer mucho caso, ya que tenía novio Además, lo seguía manteniendo en las fotos de su cuenta Esto me empezó a parecer súper raro desde un principio Chicos, las mujeres de hoy en día, las mujeres modernas ya ni se preocupan Ya ni se preocupan En tapar las infidelidades Ya ni se preocupan En quedar mal delante del novio Ya les da igual, ya ni se preocupan en quedar mal delante de la familia Del novio Chicos, lo estamos viendo Las mujeres de hoy en día, las mujeres que quieren ser libres Que quieren ser fuertes, que quieren ser independientes Que quieren comportarse básicamente como hombres Les da igual Les da igual Estar flirteando Con otra persona Con otro hombre Teniendo ellas ya a una pareja estable De 2, 15, 5, 10 años Me explico Les da igual Lo hacen abiertamente Sin ningún tipo de escrúpulos Sin ningún tipo de piedad Manteniendo las fotos del novio Teniendo sexo con el novio Y al día siguiente, chicos De la noche a la mañana ¡Pum! Ves que tu mujer ha cambiado de golpe ¿Por qué? Porque en ese momento Ya llevaba una pechada de tiempo Yendo de rama en rama Ya llevaba A pesar de que estuviera contigo Llevaba ya un par de meses o tres Chicos Que estaba sopesando la posibilidad De quedarse con el otro hombre Con el otro hombre Con el cual ya ha tenido algún encontronazo sexual Me ha puesto, vamos Mi cojón izquierdo Que le tengo mucho aprecio ¿Me explico? Pero bueno Ya sabes cómo son estas cosas La tía estaba tremenda Y bueno Me dejé llevar Esto es una de las cosas, chicos Que me gustaría aclarar Nosotros como hombres Nos vemos impulsados De manera natural De manera irracional A que cuando una mujer Se nos presente por delante Y tenga la intención que tenga Me explico Tenga las intenciones bien claras No nos podemos negar a ello Es muy difícil como hombre Que controlemos ese impulso Ese impulso natural Que nos obliga A procrear Que nos obliga A ejercer Nuestras semillas En el mayor número De agujeros posibles ¿Me explico? Chicos Estamos programados Para implantar Semillas En el mayor número De agujeros posibles Me sabe mal Hablar tan Tan cavernícola Me sabe mal Hablar tan Superficial Pero es que somos así, chicos La naturaleza No se ha programado De esta manera Hay hombres que saben Controlarse más Hay hombres que saben Controlarse menos Pero Más o menos Está todo ahí Está todo aquí metido En el cerebro, chicos Es un linaje genético Del cual no nos podemos desprender Lo hemos dicho más de una vez En el canal ¿Me explico? Bueno, vamos a continuar, chicos Se ve que lo dejaron Y a las pocas semanas La cosa se fue concretando Por presión de compañeros En común y demás Yo sabía que lo que viene rápido Rápido se va Yo he dicho, compañeros Me gusta mucho Esta frase Y más cuando la situación De la fémina Era de despecho Pues había tenido Una relación de cinco años Con su expareja Y además había sido Una relación tóxica De cojones Por lo que me cuentan El chaval La trataba fatal Chicos, no conocemos Las circunstancias De esta relación En su plenitud En su veracidad total Obviamente solamente Conocemos la parte Que le comentaron A este amigo nuestro Pero chicos Tenemos que entender una cosa Hoy en día Hoy en día Vemos a tantas mujeres Modernas Que están en relaciones Durante cuatro Cinco Seis años Y les preguntas ¿Por qué estuviste tanto Con ese hombre? Si te trataba fatal Si te trataba Como una M M grande Y la mujer No te sabe contestar Chicos, las mujeres Se sienten atraídas Por esos hombres Indiferentes a ella Por esos hombres que Chicos, las mujeres Se sienten atraídas Por esos hombres Que son ambiciosos Por esos hombres Que tienen liderazgo Por esos hombres Que no la halagan Cada dos por tres Y este chico Este chico Este ex novio De esta mujer Lo estamos viendo chicos Según dice este Nuestro compañero La trataba como el culo Y aún así Habían tenido Un noviazgo De cinco años ¿Por qué chicos? ¿Por qué? ¿Me podéis decir por qué? Ya lo sabéis Esta mujer Lo más seguro Es que estaba acostumbrada A recibir Tanta atención positiva De los hombres Ay que guapa que estás Ay que bien te queda ese vestido Ay que bla 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 Ay que bla 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 Y se encontró Que este hombre Que era diferente Que no le prestaba atención Que cuando ella se vestía bien Y se pintaba para él A él le daba igual Que no se acordaba Ni de felicitarla Para su cumpleaños Que no le compraba Esos ramos de fuertes Que tanto ella le pedía Que no le invitaba Esos restaurantes tan caros Que ella tanto quería Y que ella tanto le insistía Pero aún así Al final del día Este hombre Podía gozar Vigorosamente en la cama Con esta mujer Chicos Lo estamos viendo Pues bien Ella lo que quería Desde un principio Era quedar media hora Antes del turno de trabajo Para que la matase Sin miramientos Los chicos Nos lo está comentando Este colega nuestro Cuando me vi en ese percal Me cagué Y con razón Le propuse tomar algo Antes y así Conocernos un poco No sé vosotros Pero yo necesito Conocer a la gente Antes de acostarme Con ella Total El segundo día En el cual quedamos Me llevó en su coche A un descampado Y me comió El nabo De tal manera Que para mí Fue inolvidable Se tragó la leche Al finalizar Todo esto sin conocernos Chicos Estamos viendo El comportamiento De las mujeres modernas De hoy en día No hay miramiento Las mujeres también Tienen sus impulsos Naturales Y cuando ven a un hombre Cuando sienten Que un hombre Es superior a ellas Lo respetan Y cuando una mujer Respeta a un hombre Lo admira Y cuando una mujer Admira a un hombre Es cuando se siente Atraída Se Mente A ella No voy a decir La palabra entera Porque Youtube Nos mete un strikeazo Que nos deja Vamos Como un palomo cojo ¿Me explico? A partir de ese momento Ella seguía detrás de mía Detrás mía Perdón chicos Los siguientes dos meses Me hacía regalitos Me invitaba a sitios Siempre muy pendiente mío Me halagaba un montón Me hacía los oídos agua Yo sabía que eso Peligroso Era muy peligroso Me alegro Que al menos Fueras consciente Amigo mío De que esa Esa estratagema No deja de ser Una manipulación femenina Para que tú De alguna manera Elijas a esta mujer Esta mujer te veía En ese momento Como un hombre alfa Como un hombre Como un hombre sereno Como un hombre elegante Como un hombre con liderazgo Como algo te vio No conocemos En este caso Tu condición física Pero algo te vio Y esa Esa precisamente Fue la atracción Que hizo que la llama De la chispa Se prendiera ¿Me explico? Y lo hemos dicho Más de una vez En el canal Chicos Quedaos con esas mujeres Que os prestan atención A esas mujeres Que os regalan cositas Que os halagan Es muy importante Que os quedéis con esas personas Aunque sepáis en el fondo Que algo detrás quieren Porque sabemos chicos Que las mujeres aman De manera oportunista Lo hemos dicho Más de una vez En el canal Las mujeres aman De manera oportunista Pero no hay que Pensar mal De ellas Por ese motivo ¿Me explico? Simplemente es su naturaleza Eso es lo que nos tenemos Que meter aquí En la cabeza chicos Y yo sé que es difícil De entender Pero porque la condición Social Y las películas De Hollywood De Disney Nos han condicionado Desde pequeñitos Y nos han creado Una falsa expectativa En nuestra cabeza Cuando esas falsas expectativas No se cumplen O no son requeridas O no son cumplidas Por la vida real Por las mujeres Que hay aquí fuera En la vida real Es cuando entonces Nos frustramos Es cuando entonces Cuando entramos En la rage De la red pill En la fase rage De la red pill Y yo He pasado por ahí chicos A nivel que muchos de vosotros Pero una vez salimos De la rage Tenemos que entender Simplemente es entender Yo sé que es difícil Al principio Y más ahora Si por ejemplo Estás pasando Por una situación complicada Con tu novia O con tu expareja Porque te ha puesto los cuernos Te ha sido infiel O te estás dando cuenta Que te han manipulado Todo este tiempo Para conseguir Ella lo que quería Y para salirse con la suya Yo lo comprendo He pasado por ahí también He pasado por ahí también Te lo puedo asegurar compañero Pero una vez pasas esa fase Chicos Te sientes muy liberado Y eso es lo que quiero Que consigáis Vosotros Poco a poco Que vayáis Aceptando La naturaleza femenina Esa es la palabra clave Aceptar Y esto no se consigue De una mañana Para otra Sino Se consigue Durante un proceso gradual De entendimiento De introspección De analizar Y vuelvo a recalcarlo Chicos No estamos aquí Ejerciendo De jueces Como un martillo De toda la mano derecha Y una espada De Vladimir A la mano izquierda Y nos vamos cargando A las personas Y juzgándolas No Nosotros nos ponemos A juzgar a las personas Por protegernos A nosotros mismos Chicos Esa Es la cuestión Nos protegemos A nosotros mismos Del vástago mundo Que tenemos ahí delante ¿Me explico? Porque ya había tenido A una así anteriormente Llegó el punto De que le decía Que no la creía Y ella se enfadaba bastante Recuerdo que me dijo Entonces solo puedes mentirme tú En fin Creo que esto último No tiene mucho sentido Efectivamente No tiene nada de sentido Pero vaya Que me hizo varios chantajes La cosa fue yendo para más Cuando me empecé a llevar a su casa Iba a verla incluso Me dio una tarjeta de bus Para ir a verla cuando quisiese Chicos Una de las cosas Que tenemos que entender Es que las mujeres Odian A los hombres beta Y recordamos Aquí alfa y beta No se trata de que sea Una condición Exclusivamente de un hombre Simplemente es la percepción Que tiene la mujer de ti En un momento en concreto Me explico Yo hoy puedo ser beta Y mañana puedo ser alfa Me explico Lo que quiero decir Es dependiendo De cómo lidiemos Con las situaciones Con esos test Que las mujeres nos ponen Ahí es cuando vemos realmente Ahí es cuando las mujeres Ven Tu lado beta Y tu lado alfa Me explico Y Es algo comprensible Es algo normal No siempre vamos a poder Pasar esos test Pero es preferible No pasar esos test Y dejar un mensaje importante A la mujer Oye No voy a jugar contigo No voy a jugar estos test contigo Paso de movidas Lo hemos dicho más de una vez ¿Qué hacemos chicos? Nos vamos Nos vamos Cuando veamos que nuestra mujer Está empezando a Está empezando a llamar nuestra atención Está intentando Jugar con nosotros Es por eso Que hacemos estos vídeos Para que seamos conscientes De cuándo nos están intentando manipular De cuándo nos están intentando Ejercer esos juegos mentales Sobre nosotros Nos vamos Nos vamos Adiós muy buenas No quiero participar Y lo que decía chicos Las mujeres son capaces Odian tanto a los beta A un hombre que consideran beta Durante la mayor parte de sus vidas Que son capaces Son capaces De meterse en una carrera de cuatro años Aquí en España Una carrera universitaria Me explico Endeudarse Con 10.000 12.000 pagos Que cuesta una carrera Si no reciben ninguna compensación económica Por parte del Estado Tener su propio trabajo Ser fuerte e independiente Y ganarse su propio dinero Antes que lidiar Con un hombre beta Antes que Tener una relación seria Tener un compromiso serio Con un hombre beta Te tienen en endeudarse Yo me negué Lo veía muy temprano todo Te estoy hablando del segundo mes De conocerla ¿Qué chuscarlo Durante dos meses? Bueno pues yo Yo me había acostumbrado A verla bastante a menudo Pero hubo una semana Que su padre pilló la baja laboral Y durante unas semanas No podía acudir a su casa Esto me tocó los huevos un montón Pero Porque pensé Perdón chicos Que me estaría mintiendo Se había cansado de mí Es lo primero que pensé Así que decidí no hablarle mucho Entonces ella empezó A mensajearme un montón Durante la semana Que si me echaba de menos Que no sé qué Que no sé cuál Chicos lo estamos viendo A la que una mujer Siente que estás por ella Sin que ella Te dé razones Para que tú estés por ella La mujer se siente desdichada Si no hace todas estas cosas Por ti Y tú Estás ahí Siendo su hombre Sobre el que llorar Le compras todos esos regalitos Que te pide Le invitas a todos esos Resolantes tan caros Que te pide Me explico Se siente desdichada Piensa que no eres de valor Piensa que no eres un hombre De valor Y efectivamente No estás siendo un hombre De valor en ese momento Chicos Me explico Y lo estamos viendo Lo estamos viendo aquí Chicos Cuando ese hombre Cuando este amigo nuestro Decidió No hablarle tanto A esta mujer Porque estaba viendo Que la cosa iba muy rápido Que no había Ningún tipo de motivo Para acelerar las cosas Cuando este hombre Empezó a dejarle de hablar Esa mujer Empezó a hacerse ideas En su cabeza Movidas en su cabeza ¿Qué ocurre? Porque este hombre No me habla Si antes me hablaba mucho Hemos gozado En la cama perfectamente Hemos congeniado Nos hemos fusionado Como si fuéramos uno Más de una vez ¿Cómo es posible Que este hombre No me hable ya? Ah, espera ¿Es que acaso está con otra? Ah, espera ¿Es que acaso está Conociendo a otra persona? Ah, espera ¿Es que ya no soy importante Para él? Y entonces ¡Pum! Empieza a recibir La ráfaga La andanada de mensajes Ella me empezó a mensajear Un montón durante la semana Que si me echaba de menos Que no sé qué Que no sé cuál Chicos Lo estamos viendo Es por eso que no tenemos Que apegarnos demasiado A las mujeres Conocemos su naturaleza femenina Conocemos cómo se comporta Esto no implica Que no tengamos relaciones Con ellas Esto no implica Que no lidiemos con mujeres Yo sé que aquí En el canal Chicos Muchos de vosotros No lidiáis con mujeres Algunos de vosotros Sí que lidiáis con mujeres Y algunos Incluso estáis casados Y con hijos Tenemos de todo En este canal Como muchos otros canales De la comunidad Y cada uno Decide Qué es lo que le conviene Al mismo Pero entendéis chicos Es por eso Que aunque estemos lidiando Con mujeres O aunque no estemos lidiando Con mujeres Debemos entender Cómo funciona La naturaleza femenina Y debemos entender El punto de vista Del cual provienen Todos los test Y todas las Mariconadas Que las mujeres Nos imponen A los hombres Me explico Llegó un día Por la noche Que me habló Superguarro Me dijo que la próxima vez Que nos viésemos Quería triscar De una manera Exageradamente Que la pusiese a cuatro Y le pegase Que le cogiese del pelo Y la reventase Que la sometiese Básicamente Wow Espectacular Colega Esto me alteró un montón Porque claro Llevaba una semana Sin verla Y que me lo dijese Por móvil Me tocó Bastante los huevos Le dije que prefería Que me lo dijese En el momento Era Eso era un querer Y no poder Debo admitir Que yo tan duro No le había dado todavía No me salía Pegarla La verdad En fin Esto me hizo replantearme Muchas cosas Y contesté mal Me la tomé a malas Le dije que todo esto Que me escribiese Lo escribiese a su ganado Que a mí me avisase Pero para triscar Me creó Muchas inseguridades Que me expusiese Esa fantasía Porque yo así No le había dado aún Desde que le dije Eso no fue la misma Y me dejó También porque Le insinuí Que se había Triscado a otro En el momento En el que nos estábamos Conociendo Al principio del todo Y ahí terminó la cosa Efectivamente chicos Aquí estamos viendo A una mujer Que ha pasado De tener un deseo Ferviente Por este hombre Por el motivo Que fuese Ya sea por su físico Ya sea por alguna cualidad Que este hombre Le demostrara Y que el resto de hombres No tuviera sus ojos Da igual A ser un hombre Que a ojos de esta mujer Parecía inseguro A ser un hombre Que a ojos de esta mujer No tenía las cosas claras A ser un hombre Que no quería cumplir Las expectativas De fantasía En la cama Que tenía esta mujer ¿Me explico? Y eso a las mujeres Chicos en general Lo que estás Lo que le transmites A esa mujer Es que Eres un hombre débil Y yo comprendo A este chico Esta mujer Lo único que estaba intentando Era aprovecharse De la situación Para con este hombre El compañero Cuyo nombre No voy a revelar Por motivos de seguridad Me comenta Que se ha sentido Desechado Se ha sentido Utilizado Se ha sentido Como si fuera Un papel De los mocos Que te suenas Y ya lo tiras A la basura Y efectivamente Chicos Muchas de las mujeres Modernas Que vamos a ver Hoy en día Tienen tantas opciones Ahí fuera Que tienen A un hombre Para cada Una de las situaciones Que ellas quieren Un hombre Que las provee Económicamente Se casan con él Un hombre Que les pone La raja de abajo Tu calentita Tienen sexo Con ese hombre Un hombre Que las escucha En todo momento Cuando ellas Necesitan hablar Pues se apegan Emocionalmente a ese hombre O le hacen El amigo O lo meten En la friendzone O lo hacen de orbiter ¿Me explico? Es así Son las categorías Que tienen Las mujeres Chicos Y las mujeres Son capaces De a los 10 segundos De interacción Ya meterte En una de esas categorías Lo estamos diciendo Chicos Las mujeres Viven en el aquí Y en el ahora Lo hemos dicho Más de una vez En el canal Viven en el aquí Y en el ahora Y me remito A lo que he dicho Al principio del vídeo Es por eso que Cuando tu mujer Decida ir de fiesta Con las amigas Tiembla Porque se ha decidido Ir con las amigas De fiesta Es porque está Buscando atención Está buscando validación Está buscando algo Que tú no estás dando En ese momento Me explico Y es en ese momento Cuando tienes que Reconsiderar La situación Analizar fríamente Lo que está ocurriendo Y estar preparado Para lo peor En ese momento Me explico